¿Lo prometéis? Si así lo hicieran, que las comunidades, la población y la patria os premien. Cien brigadas comunitarias de primera respuesta están listas para actuar ante tormentas, inundaciones, sismos, incendios y otras emergencias. El alcalde capitalino Mario Durán juramentó estas comisiones comunales de protección civil que se unen al esfuerzo municipal por salvaguardar la vida de los capitalinos. Ese espíritu de servicio que tienen ustedes no lo tienen todas las personas y es importante reconocerlo. Ustedes están dispuestos incluso a entregar su vida por el prójimo ante una situación de riesgo. Ustedes están aquí porque se han capacitado para proteger a sus vecinos, a su prójimo, a sus familias. Los miembros de las brigadas son líderes comunales de zonas de alta vulnerabilidad, que desde ahora son la primera línea de atención en situaciones de riesgo y se convierten en los principales enlaces con la Alcaldía de San Salvador. Nos sentimos orgullosos de poder ser juramentados este día porque ya no sentimos parte del equipo de protección civil. Acuérdense que somos la primera línea de emergencia o de respuesta que tenemos en las comunidades. Posteriormente son la alcaldía y es un trabajo en conjunto. Ser líder y ser miembro del Comité de Protección Civil no es de solo tomar la chumpa o tomar el chaleco y me queda bonito, sino que eso nos da un compromiso mucho más fuerte para estar al frente de las comunidades a las cuales representamos. Parte de los equipos pertenecen a las comunidades Nueva Israel, Las Palmas, El Rosal, Callegos 1 y 2, Granjero, Fena de Sal Sur, Nueva Esperanza, La Pedrera, Málaga, Santa Anita, El Cañito, Santa Marta, entre otras. En la primera fase hemos capacitado a 788 personas de estas 100 comisiones comunales en el tema de preparación, mitigación y atender la respuesta. ¿Cuáles son los temas que hemos impartido? Uno, básicamente primeros auxilios, monitoreo permanente y mitigación permanente de aquellas quebradas que tenemos con mayor vulnerabilidad en nuestro municipio. Las comisiones fueron dotadas con kits de emergencia para la prevención y mitigación de desastres.